No había medalla, solo hambre de gloria Salimos en el cuarto y último bloque de Universo Futbolero La Redonda, siempre en órbita Cortamos racha y nuevamente tenemos una entrevista Ahora, vamos... ¿Ya está? ¿Está al aire? Muy bien ¿Se podría decir uno de los mejores relatores a nivel nacional? Sin duda alguna Sin duda, eh Lo vamos a seguir presentando Lo tenemos del otro lado al exjugador Vamos a preguntarle también si es técnico Pero actual relator argentino Al señor Rodolfo De Paoli ¿Cómo va, Rodolfo? Fernando Galarza te saluda para Universo Futbolero Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? ¿Todo tranquilo? Muy bien, muy bien Qué bueno, me alegro mucho Te agarramos en un momento, estabas a las apuradas, ¿no? ¿O estás tranquilo? Sí, estamos en un viaje rumbo a un estudio de televisión, así que estamos tranquilos en el auto Ah, genial Bueno, primero que nada quería preguntarte si seguís con tu trayectoria de, ¿cómo se llama? de entrenador Sí, siempre sigo con mi carrera Carrera, esa era la palabra Creo que a veces uno dirige cuando también se lo permiten, no cuando uno quiere Es un trabajo, es un trabajo quizá distinto al de ser relator O otra profesión, porque depende mucho de que el club de turno te contrate y bueno, y hay 80 clubes para 5.000 entregadores Pero sí, siempre está la posibilidad y uno se sigue preparando para cuando le toque estar preparado y no desaprovechar la oportunidad Bien Con el actual después de 12 años, ¿no? Claro En aquel momento había salido último del campeonato y había tenido serios problemas con el promedio, entonces inicié un proceso con el objetivo de pelear en los puestos del reducido y armar un equipo de cero Era un gran desafío porque era mi primera experiencia y asumía y agarraba a un equipo que realmente le había ido muy mal, pero muy mal en la última categoría Claro Y bueno, y tuve la fortuna y el esfuerzo y el trabajo y la dedicación de armar un equipo en el cual estuvo una rueda puntero y en la primera rueda terminó en los primeros tres puestos Peleando un campeonato con Berazetegui y con Midland, que eran los equipos más grandes de la categoría en aquel momento, con presupuestos mucho más amplios Claro Y nosotros con un presupuesto modesto tuvimos la posibilidad de pelear el campeonato cabeza a cabeza en una rueda entera inicial con esos dos equipos Y en el comienzo de segunda rueda, con el equipo tercero en el Deportivo Rietra y con una campania muy pero muy buena Apenas habíamos perdido solo dos partidos, habíamos ganado muchos, creo que habíamos ganado 6 o 7 y habíamos empatado mucho Por empatar tanto no éramos primero, pero éramos animador Y bueno, me surgió una oferta de Argentino de Merlo en el 2008, en menos de una temporada, ¿no? La mitad Y bueno, decidí no aceptarla para seguir con el proyecto de Rietra, que era un proyecto muy ambicioso Con el final feliz que era en 10 años jugar en Nacional B y de hecho terminó en Nacional B pero con otra gente, con otro proceso Pero eso como fue una refundación, de hecho hasta la camiseta en aquel momento es la misma que usan ahora, ¿no? Con el mismo sponsor y con el mismo diseño Y bueno, para no romper el proyecto continué 4 o 5 partidos más pero hubo algún problema en la dirigencia Entonces decidí que lo mejor era aceptar la oferta que me habían hecho en el inicio de Argentino de Merlo Pero deportivamente era muy arriesgado porque Argentino de Merlo estaba en la C Era una categoría superior pero estaba en los puestos de abajo de la tabla, estaba decimos cuarto Y para el objetivo de Argentino de Merlo era entrar al noveno puesto que es el que te deja la posibilidad de jugar al reducido Cuando me faltaba solo menos de una rueda y el objetivo de renovación con la dirigencia de Argentino de Merlo Era solamente renovaban si entrábamos al objetivo que era entrar al noveno Estaba tan enojado con la gente de Rietra que acepté el desafío sin pensarlo mucho Y a veces en caliente es muy probable que te equivoques, en este caso tuve la fortuna que no Que me salió redondo, que el equipo ganó 7 partidos seguidos y que entró a reducido 2 fechas antes Terminó saliendo sexto y que además es uno de los equipos que quizá justamente la pregunta inicial es ¿Qué equipo me identifica ese? El de Argentino de Merlo 2008 con jugadores que salvando la distancia presionaban muy parecido como presionó River anoche Y que le gustaba atacar permanentemente en campo rival y atacar por los dos costados Así que ese fue uno de los grandes equipos Y bueno y después lamentablemente, mira que paradójica ¿no? Lamentablemente me conocí muy bien como relator Entonces tuve que empezar a relegar mi carrera de entrenador Desde muy joven, con 27 años, me iba también, los números eran altísimos Y la proyección era enorme Empecé a hacer después de esa campaña curso de entrenador Realmente el argentino de Merlo No continué mi carrera como entrenador Siempre empezaron los problemas de esto de relatar o dirigir a la misma hora, el mismo horario Claro Armé un equipo para seguir Pero a la cuarta fecha decidí dar un paso al costado Renuncié de Argentino de Merlo Y bueno, empecé a trabajar en Fox Empecé a relatar partidos de Copa Libertadores, fútbol de México, fútbol de Inglaterra Y se me dificultaba darle una atención como la que en su momento le di a Riestra del 2007 Y en su primer semestre a Argentino de Merlo En consecuencia, cuento esta historia porque me hiciste una pregunta muy sencilla Y yo me extiendo, pero la gente no sabe, la gente sabe toda esta historia Cuando viene a colación, cuando dicen, querés dirigir Chicago y no tenés experiencia Tengo bastante más experiencia de la que la gente imagina Claro, no, sí, sí Y qué tipo de experiencia, ¿no? Y la cuestión que, bueno, que en el 2009 cuando me decidí de vuelta a dirigir un equipo de fútbol Porque estaba decidido a dejar decididamente el periodismo deportivo y el relato Porque no estaba de acuerdo con las políticas de torneos en ese momento Que era la empresa que me contrató y que trabajaba para Fox Armé Dock Sur para ascender a la C Y a la segunda fecha de Dock Sur Un llamado de Marcelo Araujo Ofreciéndome a relatar a Boca y a River en la televisión pública Y ni la pensaste O sea, la vida que ese Dock Sur, claro No solo me lo pensé, sino que era la necesidad económica, ¿no? Claro, no, sí Y Dock Sur al año siguiente con ese armado inicial totalmente Después de trabajar tres meses salió campeón Con el mismo equipo Obviamente que Hernán San Martín fue el entrenador Pero... Y tiene muchísimo mérito porque fue quien salió campeón Pero nosotros armamos un equipo totalmente de cero Entonces los antecedentes eran realmente muy alentadores Sí Y cuando se me ocurrió volver a dirigir en el 2011 Cuando ya me estaba acomodando Porque River justo comenzó a jugar en la B Y entonces tenía algún espacio más grande Porque si Araujo relataba a River yo relataba a Boca Si yo relataba a Boca, Araujo relataba a River Cuando River pierde la categoría Veo que solamente me quedaba para relatar a Racing San Martín Independiente los sábados O los domingos Y me daba la chance de dirigir a un equipo los sábados Y bueno, me volví a meter con muchas ganas Y con mucha más preparación que en el 2007 Ya era entrenador oficial recibido Y bueno, me empecé a dirigir el bien Y me fue mucho mejor De lo que todos imaginaban Ganábamos, perdíamos, ganábamos, perdíamos Con la posibilidad de meter al equipo en el reducido Y bueno, después tuvimos algún cortocircuito en Araujo Donde me dijo O relatazo dirigís Sí En el medio del río Y en el medio del río me ponía Los días de partido que me tocaba dirigir el bien Me ponía un partido para relatar a Racing San Lorenzo Y se me hizo imposible A punto tal que mi último partido en línea fue muy triste Porque yo les pedí a los dirigentes renunciar Pero como el equipo realmente andaba bien No me dejaban renunciar Y empezaron las derrotas consecutivas Sin dirigir al equipo O sea, no estaba el día del partido Era una situación angustiante Y bueno, di una charla El día del último partido Y mientras jugaba a lidiar contra Urquiza Yo estaba relatando a Racing Tigre La verdad que ahí es donde yo dije Esta sí no va más Y de común acuerdo pusimos la renuncia Y el club entre nosotros Que no se podía seguir haciendo las dos cosas en simultáneo Y de la gana poco serio Así que ese es un poco el recorrido Y en el 2015 Con todo este recorrido Y con una preparación y capacitación mucho mayor Me dieron la posibilidad de dirigir Defensa y Justicia como técnico principal Pero el presidente no se animó El que me llevó Me ofreció como técnico principal El presidente en aquel momento no se animó Y se hizo un simposio Una reunión En la cual el Turo Flores era el entrenador Y yo era un colaborador Y bueno Y las experiencias Para mí fue muy buenas Pero no tan buenas en el día a día El resultado no fue el mejor Y a los 15 días decidí renunciar Ese es un poco mi recorrido en el fútbol Y mi equipo insignia Fue Argentino de Marlo 2008 ¿Y tu experiencia por Real Pilar? Bueno, esa fue la última experiencia En la cual me ofrecen el mayor desafío De mi vida Y que después me ofrecen a cualquier entrenador del mundo Que le digan que Falta una rueda Para agarrar un equipo que va último Que es el equipo con menos goles a favor De la Argentina Y que Si no saca Entre 18 y 20 puntos Desafilia Sí Y queda solo una rueda Dividí por uno Y no podés tener jugadores Porque el reglamento no te lo permite Y no hay inferiores Bueno En esas locuras que me agarran Hablé con mi familia Hablé con Con la gente del canal y la radio Cerré tres meses Desaparecí del mundo entero Entre diciembre, enero y febrero Y por suerte logramos Agónicamente lograr la salvación En la última fecha Y zafamos del deseo Y logramos el objetivo ¿Qué tal, Rodolfo? Nicolás Miguel Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo en orden Mirá, vos dijiste recién De que Defensa y Justicia Te quiso como entrenador Del primer equipo Y comentaste de que El presidente no se animó ¿A qué ser Como que no se animó? ¿A que Sí, bueno A que hay un tipo Que dice que hay Fútbol Piscudichi Y que cómo va a dirigir El equipo Eso es algo que No tengo que renegar De la realidad Pero es así Entonces El 80, 90% de la gente No tiene ni idea Que yo soy exfutbolista Que soy entrenador Y que dirige esos equipos Quizás ahora Que son a mi nombre En Chicago O en algún otro equipo Y los medios partidarios Lo hicieron saber Ya están un poco más al tanto Está bueno Perdón Ahora esto de gusto personal Un gusto Y un placer Haber escuchado tu carrera No tanto como Entrenador Como un poco de futbolista Y la verdad que fue muy interesante Un gusto igual Bueno, te agradezco Hoy estamos tratando De reconstruirla ¿No? ¿Qué tal Rodolfo? Agustín te saluda Un gusto también Hablar conmigo ¿Cómo te va? Un placer Quería llevarte justamente A tu etapa Como futbolista Quería que nos cuentes Un poco Cómo fue Y por qué El retiro A tan corta edad Bueno Yo arranqué jugando En fútbol En las inferiores De Nueva Chicago En las infantiles En todas las categorías El Bavi Fútbol Lo hice en Palermo Que es un club Que iban muchos chicos De River Acá en la calle Fittroy Cerca de De Núñez En Palermo Y bueno En la cancha 12 Yo era el único Que en vez de jugar en River Jugaba en Chicago Porque mi papá Había sido presidente De Chicago Cuando yo era muy chiquitito Y quería que juegue En su club Bueno Obviamente Su fanático de Chicago Y jugaba en Palermo En el Bavi Y en cancha 12 Nueva Chicago Y mis compañeros Jugaban todos en River Bueno En un momento determinado Tuve que decidir Y para una cuestión De cercanía Como jugaba en cancha 12 En Chicago Y me pasé a jugar En el Bavi Fútbol Ahí en Matadero Donde jugó Cristian Gómez Por ejemplo Y bueno Hizo mi carrera en Chicago Tuve la suerte De saltar de quinta división A reserva Con 17 años En reserva Tuve la fortuna De salir campeón En la B nacional Le ganamos La final arsenal Eliminamos a argentinos Juniors Y los Andes Que en ese momento Estaban en la B nacional Fuimos campeones de reserva Del torneo de la B nacional Con 18 años Con edad de quinta Y bueno Y ahí a fin de año Me debuté en primera En el 97 Con 19 años Hacien cumplido Y hice mi carrera ahí Y empecé a tener Algunos problemas En el cual Se hablaba mucho De que Que si La política Estaba vinculada Que como Como el hijo De un expresidente Encima iba a ser Surdo y habilidoso Y había una interna Política Ante La apellida De mi papá Y no es que jugaba Porque era el hijo Del expresidente Todo lo contrario Era el hijo Del expresidente Y la comisión directiva En ese momento La posición Así todo Pude jugar Porque si no jugás Bien no tenés posibilidad De jugar Obviamente después Con el tiempo Tenés autoblítica Y en los momentos Importantes No habré estado Preparado mentalmente Para afrontarlo No tuve la fuerza De asumir Que estaba para jugar En Argentina Y no podía jugar En Chicago A veces era un poco Una contradicción Y bajé un poco Los brazos Y Pasé por Banfield Por el pedido Expreso mío De salir de Chicago Para descomprimir Este problema político No, bueno Jugué en Banfield Y tuve la desgracia En Banfield Y que al mes llegué Y me lesioné Los meninos Entonces Es un poco Gracias 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 Gracias